Sí, pero más acá porque acá, 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 ahí, más abajo, ahí, 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 le está dando de comer, le está dando de comer, pero ya no, espera, espera un segundo, mira, ahí, ahí le está dando de comer, ve, ay, como come. Les encanta la mora, ¿ves? Bueno, vamos a la casa, vamos a la casucha. Mira que pisa un tato. No, es mora. No, es mora, bueno, vamos.